Bienvenidos chicas, chicas, chicos de youtube a un nuevo video de trofeos de pleno y si estamos con Super Onion Boy 2 Muchísimas gracias a RataRacaGames por la que hay a ver este Super Onion Boy 2 Se puede hacer los primeros 8 niveles ya que cada nivel tiene 5 estrellas Y el trofeo más difícil o el trofeo más largo es de conseguir 40 estrellas Y 8 por 5 son 40 así que con los primeros 8 niveles al 100% de estrellas estaría terminado el juego Luego obviamente está matar al primer bosque te lo encuentras antes, estrellas menos, conseguir un power up de invencibilidad Que los power up ahora veremos como los conseguimos Y conseguirle el traje de mago o mágico o no se que, transformarte en ninja, en fin, son trofeos misteráneos que vamos a ver ahora mismo Ya digo que llegando a los 8 niveles al 100% tendríamos que no, que vemos alguna estrella que no pillamos Pues hacemos a lo mejor un poquito del 9, un poquito del 10 y ya está, no habría problema Vamos a ir hablando y vamos viendo Este niño es normal, por así decirlo, pero cuando coge los cofres azules, ¿vale? Los cofres azules tienen power ups Entonces los cofres azules son importantes que de hecho son necesarios para recoger algunas estrellas específicas de cada nivel Y los cofres rojos también pues te llevas cierto tipo de cosas, monedas, curaciones, etc. Hay unas piedras azules que son los continuos de los niveles Y por lo demás lo único que hay que centrarse es en ir pillando las cositas sin más, ¿no? Está, es muy adictivo Lo abrimos hacia arriba y podemos ir cogiendo ese corazón que nos persigue es un toque extra Ahora mismo no tenemos doble salto, ahora te dicen que puedes saltar sobre la cabeza de los enemigos Para intentar coger altura Como veis no tendríamos doble salto ahora mismo, hemos perdido el toque extra Pero da igual, ahora nos preocupa eso demasiado Este es el cofre importante Porque con esa moción, veis, nos hemos transformado en ninja Ahora tenemos doble salto y la posibilidad de disparar con el cuadrado también Es importante explorar bien los niveles para conseguir todas las estrellas esas Que son importantes para conseguir las 40 Así que nosotros exploraremos un poquito Hemos perdido el traje Y hemos muerto Has perdido una vida Como veis esto es un fail Pues para que veáis Basicamente como Como tenemos nada más que dos toques más el corazón ese Que nos... Que nos sigue, ¿no? Por así decirlo Entonces tenemos que tener cuidado también, un poquito ¿Podemos morir? Sí Pero hay que tener cuidado Los niveles son muy largos igualmente Podemos ir cogiendo monedillas Que te dan un toque extra, una vida extra Mejor dicho, no un toque extra Sino más bien una vida extra en el contador, ¿no? Una vez que consigamos muchas vidas O sea, muchas monedas Tenemos un contador más Así que es interesante tenerlo No está mal Vale, aquí tenemos otro gorroncito Aquí tenemos la próxima por si hemos perdido antes De nuevo tenemos la posibilidad de disparo Ahí tenemos otra estrella aquí abajo Podemos disparar ahí a muerte con el cuadrado Otro cofrecito Con más intención Aquí esto es necesario romperlo Para poder coger, por ejemplo, la estrella Entre comillas o punta de nivel ¿Vale? Vamos a ir cogiendo más monedas Porque toda moneda es una vida extra Ya tenemos seis poncillos Por si palmamos Y nunca está de más, la verdad No hace daño Oh fuck Sabía yo que se me echaba encima Pero no sabía yo que se me iba a caer Pero bueno, es igual Está muy cerca del final del nivel No tiene mucho más problema ¿Veis? Que tenemos siete Y pues ya hemos terminado Cinco estrellas Porque hemos completado Todo el nivel con las cinco estrellas Así que para adelante Nivel dos Seguimos en el modo ninja Cogemos Corazoncito extra Un toque extra Como no tenemos que Nada por matar enemigos Vamos tranquilamente Esquivando todo lo que pillemos Por delante Y aquí tenemos Un traje nuevo El mago Tenemos ahora Que continúe este Y ahora tenemos al mago El mago no tiene doble salto Pero Tiene El poder De la magia Puedes Quedarte parado en el aire Atacando Si saltamos Y le damos al cuadrado Hacemos un pequeño Paro en el aire Podemos Spamear Ya depende de la velocidad Con la que te quieras Encargar el juego Pues te lo puedes hacer Más pronto Más Más lento Ya depende Un poquito de todo ¿No? Nos hemos dejado Una Estrella Pero Como digo No nos vamos a Tampoco a matar Por encontrar todas las estrellas Todas las que encontremos Mejor Pero Si tenemos que avanzar Un poquito Tampoco nos vamos a volver Tampoco nos vamos a morir Por no tener todas las Vale Tenemos Ahora la Posibilidad de Planear Vamos a coger Esta vidilla Ahí ¿Veis? Planeando Más cómodo Planeamos Ah Fuck Hemos perdido Ahí El toquecito Extra Ahí hay Una cueva Vamos a entrar Vamos a pillar Más moneditas Que monedas Siempre son buenas ¿Eh? Vale Una cuantas moneditas Tenemos 66 encima Salimos a ver Otra estrella Vale Cogemos esto también Otra poción Otra estrella Nos va a dar El toquecito Lo sabías Digo Me va a dar El toque Vamos a ver Aquí Lo cojo Y lo pierdo Enseguida Así soy yo Vamos a coger Esta estrella Y terminamos El level Y hacemos Más estrellitas Sigamos avanzando Nivel 4 El juego invita Incluso No te diré A fallar Pero Si que da igual Tener Todas las estrellas De un nivel Porque te invita A seguir jugando El juego está muy bien Y te invita A jugarle A seguir jugando No te cansas El juego No quieres Entre comillas Es cacabre Nada más Las estrellas Se ven tan fácil Que salvo No Nos hemos caído Hemos perdido La vida Pensaba que podía Que podía La verdad Pero bueno Eso sí No se guardan Las estrellas Como habéis visto Vamos a coger la vida Y nos vamos Tenemos el continuo Al lado Muchas veces estoy teniendo Más la suerte Incluso de caer Al lado A ver que power Nos da Aquí Ah Invencibilidad Con la invisibilidad Vamos más Más rápido No sé hasta Cuando durará Pero Regalado 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 Nivel 5 Te digo que está Muy muy chulo El juego La verdad A mí me ha sorprendido Gratamente Es muy como un Mario Vamos a matar a esto Porque tenemos la vida Extra No me la voy a jugar Demasiado Uy Así Fallamos A ver que poder Me dan aquí El de mago Vale Ya se van repitiendo Poderes Oh Que me pilla Vale Vamos Vamos a ver A la bobecica Está muy muy chulo Tío La verdad Es que me sorprende Este tipo de juegos Me sorprende Multiratamente Me sorprende Bastante Bastante Realmente Esto siempre Te persigue Oh No sabía que rebotaba Vale Ya volvemos a recoger la vida Y ahora recogemos el traje Ahora trajes diferentes De planeo Vale Ok Fuera Bien Vamos a quitarnos esto Ya depende de cuanto Menos una estrella Que me la he saltado El resto Bastante Bastante Claras Donde están las estrellas Claro Vamos Aquí No Digo Salta Pero no ha querido saltar Está dando Y no salta Esto es la tubería Tubería De Mario Es que es un Es un Mario de hacendado Pero está muy bien ¿Sabes? Está muy chulo Tío Va a ser un Mario Así Va a ser un Mario Así Un poquito De corte Está muy Muy chulo Y bastante bien De precio La verdad Lo puedes jugar Dos veces Que ya te he cogido La Ya te he cogido El truco Del menú Truco Vale Vale Se continúa ahí Más viditas Vale Hay que calcularlo Vale O no Las estrellas Bastante Bastante Visibles Es verdad Que me he comido Una Que bueno Habré despistado Pero da igual Porque conseguir Una estrella Más adelante Tampoco es Ya digo Es que invita A seguir jugando ¿Sabes? Invita a seguir jugando Por lo que incluso No me importaría ¿Sabes? Seguir jugando Siempre es mejor Coger el cofre Porque te puede venir Muy bien Vale Aquí tenemos Un jefe Cuidado Vale Ya estaría Del jefe Que es verdad Que no tiene mucha ciencia Bastante sencillito Y encima Me da una vida Extra Nada Que no sea Facilísimo Nivel 7 Nos quedarían Dos niveles Más Tendré que empezar Un poquito El siguiente Porque no tenemos Una estrella Eso da un poquito Igual Ah Esa no ha llegado Tampoco A ver si podría Llegar contigo No No ha llegado Bueno Pues una estrella Más perdida Tendremos que Buscar otra más No me preocupa Demasiado Como digo Seguir jugando Puede estar muy bien Estos me persiguen Así que tengo que tener cuidado Vale Sigue siendo el mago Tenía que mirar A ver si era el mago ¿No? A ver A ver Con cuidadito Uy Digo Me habré quedado corto Cuidado 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 Vale Vale Bien Ok Ok Vale Esperamos Mientras esperamos A esto Pues tranquilamente Uy Digo What Vale Bien Facilito ¿No? Nos hemos dejado Una estrella Bueno En realidad Creo que me he dejado Dos Pero Sin problema Haremos un poquito más Del siguiente Y ya está Tampoco No hay drama No hay drama Queen Vale Tenemos otra vida extra Incluso 16 Yo me supongo Y me imagino Que si nos quedamos sin vidas Será mi nober No lo tenemos testeado Pero podríamos testearlo Incluso cuando tengamos el platino Ya por curio Es verdad que tenemos Muchísimas vidas Pero podríamos testearlo ¿Qué pasaría si me quedo sin vidas? Supongo que sería fin del juego Porque Por lo menos fin del juego continuo Es verdad que estábamos Tirando en niveles O sea Vale Ahora tenemos el doble salto Importante Siempre coger la mejora Porque a lo mejor Puede ser necesario Como ahora Tener el doble salto ¿No? Muy bien Ahí lo hemos hecho fatal Vale Punto de control Mira Si hemos empezado Desde el punto de control Que no sabíamos Todavía como continuo Y es desde la banderita Así que Así que muy bien Vale Es que no había visto Que venía la La esta Perfecto Bien Me persigue aquí Un montón de Enjambres Vamos a coger el Concierto Ah bueno Yo me voy a poner Un corazoncito Pero Bien Y ya estaría Vale Pues nos queda Simple y llanamente Tres Tres estrellas Creo Vale Este nivel Si lo habéis recogido todo No os hará falta Pero si como mí Os habéis dejado algo Pues tendréis que seguir Jugando un poquito más Un poco es que Insisto Que tampoco es un problema Porque No hay drama En seguir jugando esto Aunque sea un poquito Pero es verdad Que para algunos En 15 minutos Ya tendrán platino Unos 15 minutos Ya tendréis el platino Y otros Tendremos que seguir Un poquito más No creo que tampoco sea mucho Vale Le toca planear No Le he dado a la X Te lo juro Le he dado a la X Pero no ha querido saltar No ha querido saltar bien A mí el mando Si os fallo un poquito Como a mí Ahora pues Estáis un poquito Un poquito Un poquito de fe Ahí te juro Que le he dado a la X Pero en fin Igual lo vamos a discutir Vale Creo que me queda uno más Vamos a coger esta Y yo voy a ver la siguiente estrella ya Bueno Si no es un platino Que está aquí la estrella Ah vale Y hay que acabar ¿Por qué no salta? Porque hay que acabar los niveles Que eso también es verdad Si estáis en un nivel Como este Hay que acabarlo ¿Vale? No te va Aunque Aunque ya hemos llegado Al final de Tú verás Me la va a liar Me la va a liar Y lo estoy viendo Me la va a tirar otra vez fuego No No me la va a dejar subir Sí Quédate Niveles por aquí Vale Estamos recogiendo de más ¿Pero por qué? Porque hay que acabar el nivel ¿Vale? Si no acabamos el nivel Vale Si no acabamos el nivel No aguanta Las estrellas Aunque las tengamos ya Hay que acabar el nivel Así que ahora Tranquilamente esperamos Para acabar el nivel Y ya está De nuevo Sin drama No tenemos la vida normal Vale Ya está Nos deberían dar ahora el trofeo Efectivamente Los 40 Y el platino Pues ya está Con nosotros Ahí está Platinum Onion Lo hagáis de una manera O lo hagáis de otra Lo único que vais a tardar Es un poquito más Como veis Es decir Nosotros hemos hecho Pues 20 minutos de platino Prácticamente Cuando podíais haberlo hecho En 15 a lo mejor Para mí es entre 15 Yo creo que el platino Está entre 15 Entre 15 y 20 minutos Está el platino Para mi punto de vista Por curiosidad Simple y llanamente Vamos a ver Qué pasa Cuando nos quedamos sin vidas Para que lo tengáis Para que lo tengáis En cuenta Nosotros es verdad Que ya hemos platinado Insisto El platino puede ser Entre 15 Entre 15 minutos Si se os da muy bien Conseguís todas las estrellas Y Y vais rápidos Pues el platino Se puede hacer en 15 minutos Pero de media Yo aconsejo Aconsejo sí Lo que vayáis viendo Obviamente Si veis una estrella No os la saltéis Pero por ejemplo Si yo que me he dejado Unas 3 o 4 estrellas No sé cuántas Me habré dejado Unas 3 creo 3 o 4 Pues te haces Uno o dos niveles más Y no pasa nada Que el juego Está muy divertido Y Merece la pena Echar un ratito más Tampoco es un drama Pero sí Yo creo que el platino Está en una media De 20 minutos Yo lo voy a testear En unos 20 minutos Aunque hayamos dejado Un poquito antes 15 o 20 minutos Y Bueno Vamos a ver Qué pasa cuando nos quedemos Sin vidas Por curiosidad No lo sé Es verdad que Será aquí No ver Fin del juego Podemos continuar Desde aquí No tengo ni idea Quiero probarlo Quiero testearlo Sobre todo Por si alguien Tiene curiosidad Ya que estamos Pues Como ya hemos terminado Probamos y testeamos Y testeamos El temario Tiene 4 Tiene 4 Suicidio Suicidio colectivo La muerte Acecha en cada rincón Con, con Venga, aquí quedan dos ¿Qué pasará? Hombre, yo me supongo que ese era Gainover Yo Pero Gainover Ya me jodería que fuera Gainover De empezar desde el principio Yo supongo que Aunque bueno, es muy generoso el juego en sí Se ha llevado bastante vida Es muy difícil, vamos a ver qué ha pasado Gainover, efectivamente Gainover, ah, y vuelves con 5 vidas Desde este nivel, o sea, que no hay penalización Volverías como con 5 vidas Y puedes empezar de donde quieras Curioso Nos hemos dejado una estrella en el 2 En el 7 y en el 8 Por lo tanto, nos faltó 3 estrellas Que en el 9 Hemos cogido incluso 4, así que O una de 2, o te haces las 8 perfectas A mí me han, me he dejado cosas en el 2 En el 7 y en el 8 O te haces todo esto bien O te haces el 9 Y consigues un poco más Y ya está ¿Qué te falta? Vamos a hacer el 10 ¿Cuántos niveles hay? Creo que hay 30 Ahí por lo menos aparecen Y nada, para nosotros Platino número 540 Y no sé cuántos 544 Superinon y Envoy 2 Bastante guay Así que nos vemos en un próximo video Que se vea que parezcais muy bien Contraremos con todo Que tenemos por delante Que nos vemos Hasta momentito Chao Bye bye Hasta luego Chao Adiós Chao